Porcionan el impulso que nos lleva al cielo. Están concebidas para que sean ligeras, pero rígidas. Su producción requiere un buen equilibrio entre los métodos de fabricación antiguos y el diseño informático avanzado. El armazón de las alas consta de tres componentes principales. El larguero trasero, el larguero principal y las costillas. Las costillas se hacen de aluminio de alta calidad. Resiste la corrosión y tiene gran resistencia a la tracción, lo que le permite soportar presiones extremas. Una máquina de estampación computerizada hace orificios para los remaches y los cables de control. También hace orificios mayores para reducir el peso total. Los operarios rompen las uniones llamadas microjuntas y extraen las costillas. Cada costilla pasa ahora a un troquel de metal y goma. Una prensa hidráulica aplica 150 toneladas de presión, amoltando la costilla a la forma del troquel. Mediante un pulidor, los operarios suavizan los bordes afilados que el proceso de estampación ha dejado, y retiran el plástico que protegía las costillas de las rayaduras hasta ahora. La fábrica aplica el mismo proceso para construir el larguero principal. Los largueros abarcan toda la longitud del ala. Esta vez hace falta aún más presión, 220 toneladas, para dar forma a los largueros. Ello se debe a que este aluminio es el triple de grueso que el usado para las costillas. Para asegurarse de que las costillas se alinean bien para el remachado, los operarios introducen pinzas de muelle en el larguero. Así sujetan las costillas en posición. Ahora hacen agujeros para los remaches grandes. Luego, pulen los bordes afilados con un desbarbador. Después, usan una pistola remachadora neumática y una sufridera para fijar las costillas al listón principal. Utilizan una sufridera más pequeña para los espacios más estrechos. El esqueleto ya terminado, se pone sobre un caballete para colocarle una cobertura de aluminio llamada piel del ala. Los operarios usan pinzas para colocar la capa de aluminio sobre el armazón. Usan el mismo procedimiento para el borde delantero del ala. Cuando todo está unido con pinzas, los operarios fijan con remaches el conjunto. Mientras tanto, los soldadores sellan el tanque de combustible mediante un soldador de argón. El argón contiene menos contaminantes que el típico soldador de acetileno. Colocan el tanque dentro de la cámara del ala y lo aseguran atornillando cinturones de acero a los listones. Ahora colocan la tapa que cubre el tanque y la atornillan al ala. Estos orificios son para los tubos del combustible y los cables de control, que recorren toda la longitud del ala. El extremo del ala, es la última pieza que incorporan y aseguran al conjunto. Está hecho de un compuesto ligero de fibra de vidrio y plástico. El ala terminada ya está lista para que la fijen al cuerpo del avión. Un ala de avión pesa solo 79 kilos. Pero en cuanto a fuerza, no es ningún peso ligero. Puede soportar casi 2.500 kilos de presión. Sube y sube, y allá va. Las baterías de los coches.